Bienvenido al tutorial sobre cómo funciona Bitly Bitly es una plataforma de acortamiento de enlaces que permite a los usuarios compartir contenido a través de enlaces más cortos y fáciles de recordar En este tutorial cubriremos todos los aspectos de Bitly Desde cómo crear una cuenta, cómo usar las herramientas y características ¿Estás listo para empezar? ¡Vamos allá! Bien, nosotros estamos en la página principal de Bitly ¿Qué hacemos? Le damos a Sync App Y tenemos cuatro planes El gratuito, el más popular que es el Starter El básico y el Premium Nosotros vamos por el gratuito Aquí está, le damos Head Started Podemos registrarnos con Google Crear una nueva cuenta Bitly Para uso personal Guardar Bien, aquí tenemos la página principal de Bitly ¿Qué hacemos? Le damos Crear tu primer link El destino del primer link Ejemplo Y una vez que lo tengamos, le damos Enter Bien, acá tenemos el link de Bitly ¿Qué hacemos? Vamos a copiarlo Y este link se lo podemos enviar a las personas O hacerlo, por ejemplo, en un video de YouTube Cuando las personas den un clic Las personas verán esto Se abrirá directamente No hay más Luego Vamos a Dashboard Podemos generar campañas De un plan de pago El Dashboard pasa lo mismo Aquí vemos nuestros links El total de usos La localización Etcétera ¿Qué más podemos hacer? Ir a Settings Como podemos ver El mail está verificado Porque entramos con Google Podemos poner la identificación de dos factores Eligiendo el país Y nuestro número de teléfono Entonces cada vez que tengamos que iniciar sesión Llegará un código Para poder iniciar Si no tienes ese código No puedes iniciar Y Si queremos eliminar nuestra cuenta Aquí abajo Dentro de Profile Está el botón para eliminar la cuenta Como podemos ver Gran parte de las opciones Excepto la de crear links Son todas de pago Es por ello que no las podemos mostrar También tenemos Crear el código QR del link Por ejemplo Creemos un nuevo link Le damos entrar Y una vez que lo tenemos Podemos generar un código QR Podemos elegir el color El logo Etcétera También crear un link En la biografía Escribimos Face 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí Y crear Entonces tenemos uno personalizado Y bueno Eso sería todo Gracias por ver el video Te dejo otros tutoriales más Que van a interesarte No olvides suscribirte Para estar atento De cuando subimos otro video Regálanos un like Que nos ayuda A que YouTube nos recomiende Y hasta la próxima Adiós Te dejo Gracias.